¿Cuál fue el aviso de Paisandú con un incendio grande? La dotación que estaba a guardia respondió excelente, pero evidentemente la cantidad de combustible que había almacenado dentro del local facilitó que la propagación avanzara hasta el centro. O sea que sí o sí tuvimos que recurrir a apoyos hídricos para poder combatir el fuego por calle 18. ¿Cuánta gente trabajó de Paisandú y cuántos voluntarios respondieron rápidamente? Y bueno, estamos hablando de un total de entre 15 y 17 personas, contándome yo, de funcionarios dependiendo también un poco, si hablamos, la votación primaria, el apoyo de alrededor de 3 a 5 voluntarios equipados, y bueno, el apoyo de Colón con un total de 6 funcionarios. ¿Llegaron de Salto también después a ayudarlos? Exacto, por un tema de tiempo de respuesta, se solicitó la cisterna de Salto, y ya estaríamos casi por desmovilizar Colón y quedarnos con la cisterna. ¿Hay peligro de derrumbe por la estructura que está por el lado de calle Florida? Bien, recién estuvimos haciendo una inspección con el ingeniero Márcico y otro arquitecto de la intendencia. Riego inminente no hay de momento, pero por razones de seguridad se va a terminar, se está analizando el poder eliminarse el riesgo o en su defecto derrumbar lo que es la parte más, digamos, delicada o afectada, digamos, de la estructura principal por calle Florida. ¿Hubo alguna caída de pared, por ejemplo, en la parte de estacionamiento ahí del Gran Hotel? No, el Gran Hotel hay que inspeccionar ahora cómo quedó, digamos, el muro mediante, que quedó con un agrietamiento importante, pero después lo que fue colapso fue el techo liviano del propio Parisien, y por ahí andamos. Y acá también en Reincar las pérdidas son totales, ¿no? ¿Cómo quedó la estructura en el comercio de al lado de Chiqui Parisien? Bien, Reincar también se afectó, hay que hacer una inspección un poco más minuciosa, pero de momento estaríamos hablando de pérdidas casi totales.